Hola, bienvenidos a este programa Hablemos Claro. Mi nombre es Miguel Elías y yo soy su anfitrión. Tenemos un programa súper especial para ustedes en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de los eventos que están pasando en nuestra comunidad y para eso tengo el gusto de tener en el estudio al señor Rafael Sadi. Voy a hablar un poquito también de la situación, de los problemas mentales que pueden ocurrir en la ciudad y dónde usted puede referir. Usted puede ir a buscar ayuda gratis de la parroquia de Jefferson a la Autoridad de Servicios Humanos de la parroquia de Jefferson y para eso tengo el gusto de tener en el estudio a la señora Zoraida Sousa. También vamos a hablar un poquito de un programa que ya conocemos pero hay una parte nueva del programa de Ventanilla de Salud que ofrece el Consulado Mexicano y para esto tengo el gusto de tener en el estudio a Ana de Garza. También vamos a hablar un poquito de las cosas que están pasando en el mercado de bienes y raíces, cuáles son las nuevas modas y qué puedes hacer tú para estar a la moda y para eso tengo el gusto de tener en el estudio a Yuli Villafaña. Así que no se nos vayan porque Hablemos Claro comienza ya. En este segmento ya hablemos claro, vamos a hablar un poquito de lo que está caliente en el año, que está burbujeando y para esto tengo el honor de tener en el estudio, como es de costumbre, a Yuli Villafaña. Yuli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Con frío. Con frío, ¿verdad? Bueno, pero listos para todos los eventos que se nos vienen en estos días. Y te veo que estás preparada con la camisa roja del mes de los enamorados. Bueno, es que aquí hay que hacer un planeamiento, ¿verdad? O sea, entre Super Bowl, Mardi Gras, no sabía qué ponerme hoy. Porque ya tengo mi disfraz de Mardi Gras. Ya tuve. Así es de que, bueno. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿El mercado se ve mejor? El mercado está muchísimo mejor. Te voy a decir que de acuerdo a las estadísticas, el 2012 fue el año más ocupado en bienes inmobiliarios desde el 2009. Así es de que estamos, estamos, estamos bien, estamos bien. Y tú sabes, Luisiana ha estado publicada dos veces el año pasado en la revista Forbes, que es una de las revistas más importantes en cuanto a dinero e industria. Y te digo que muchas veces tengo la idea, siempre lo platicamos acá, de que la gente tiene esta noción, no sé por qué, de que la grama siempre es más verde en otra parte versus lo que sucede aquí. Pero te digo de que yo, que estoy pues en contacto con muchas de las gentes que trabajan no nada más en la parroquia de Jefferson, sino que también en la parroquia de Orleans y etcétera, hay mucho movimiento aquí. Hay mucha gente que quiere hacer negocio con nosotros, gente que viene a hacer en especial negocios pequeños con nosotros, y el mercado inmobiliario se mueve incluso mejor, yo diría que en muchas partes de la Florida. Imagínate. Así es de que... ¿Quién hubiese dicho eso, verdad? Creerlo o no. ¿Quién hubiese dicho eso? Creerlo o no, creerlo o no. Pero bueno, entonces vamos a hablar de las cosas que están sucediendo en el 2013 y cuáles son las cosas que están de moda en cuanto a las casas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las cosas que son todo tecnología. Ok. Incluso, por ejemplo, hay, tú sabes, personas que tienen nuevos sistemas en su casa que incluso el termostato del aire acondicionado, la calefacción puede controlar otras cosas dentro de la casa. Por ejemplo, las luces que se encienden, digamos, en la noche, tú sabes, a veces nos gusta tener luces afuera de la casa que se enciendan para que cuando llegamos a la casa a las 7, a las 8 de la noche, eso no esté oscuro. Claro. O tal vez, por ejemplo, estamos fuera de la ciudad. Claro. Y no queremos que la casa aparezca como que está vacía. Correcto. Entonces, ese sistema controla también las luces de afuera y hay incluso termostatos automáticos que controlan las luces en otras secciones de la casa y eso pues siempre da la impresión de que alguien está ahí, incluso un radio se puede encender. Así que eso está, por ejemplo, ahorita muy de moda. Se hubiese sabido, ¿te acuerdas aquella película del The Home Alone? Se hubiese sabido que te... Ya, 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 ya no aplica, ya no aplica, ya no aplica, ¿verdad? Ahora, luego tenemos, por ejemplo, otra moda que está grande para los que estén preparándose de decir, ok, es que no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar en la casa, no sabemos cuánto tiempo vamos a querer estar allí antes de ponerla al mercado o vamos a querer estar allí 5 o 10 años, pero eventualmente, ¿qué es lo que queremos hacer? No sabemos. Entonces, tenemos ese tipo de situación con los compradores o la gente que habita las casas en esos tiempos. Entonces, estamos pensando, ok, ¿qué podemos hacer para que tal vez dentro de un tiempo que queremos vender la casa sea siempre atractiva? Bueno, una de esas cosas son las cosas que hacemos afuera. El porch que le llamamos cerrado. Ok. Y queremos que eso tenga aire acondicionado, queremos que eso tenga tal vez piso de cerámica, queremos también de que eso tengamos una televisión, un equipo de sonido. Como un área social más o menos. Exactamente. Al vecino. Han puesto la televisión y eso, pero en otra sección han puesto su equipo de ejercicio. Ah, mira, qué bien. Entonces, estás allí, estás haciendo el ejercicio, estás viendo la TV, pero también estás viendo el jardín. Ok. Y todo lo demás es vidrio. Eso es súper atractivo, porque también para aquellos, por ejemplo, que tienen niños, podemos ir a jugar ahí, puede ser un área social, informal, digamos una situación de que puedes salir al patio, la piscina. Entonces, eso está como muy atractivo, ¿verdad? Otra cosa que está atractiva son las cocinas afuera. Sí. Tengo una casa que te puedo decir que estuvimos en el mercado y se fue muy rápido, que esa sección nada más tenía techo, no era totalmente cerrada, pero tenía techo. Entonces, le habían hecho un bar exterior con la refrigeradora empotrada. Muy bien. La maquinita esa donde se baja la cerveza y una televisión arriba y lo habían decorado tipo Hawái. Voló. Estaba súper, súper bien, con parlantes afuera, muy, muy lindo. Eso está caliente. Eso está muy, muy de moda y puede ser un punto extra en que la casa sea atractiva y, ¿verdad? Una situación más que podemos decir, mire, eso es algo que otras casas no tienen. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, esa sería, pues, otra situación interesante. También, desde el punto de vista conservación, entre comillas, tenemos también gente que está sembrando un jardín de vegetales afuera de la casa. Fíjate que no eres la primera persona que me lo menciona. Como que estos jardines urbanos están como de moda otra vez. Exacto, exacto. Mira, este, bueno, yo sé que tú y yo hemos salido fuera de los Estados Unidos últimamente, en especial en Europa. Tú vas a muchos de los países europeos, en especial te puedo mencionar París. Tú vas a esos grandes edificios y ves en las terrazas. Y no es necesario decir, ay, sembré X. No, tal vez. Una hortaliza pequeña. Claro, dos o tres plantitas, pero hay tomates y eso. Ahora, si te vas a otras cosas, incluso aquí, a New Orleans East, en especial gente de tradiciones orientales como Vietnam, tienen tanques con pescados. Ah, wow. Entonces, eso tal vez no será para todo mundo, pero sí está sucediendo y es una de las cosas que son nuevas modas en casas en ciertos lugares diferentes de los Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de los colores. Los colores hoy no nada más todo tiene que ser neutral beige, neutral X. Están también de moda esos grises azulados. A ver. Hay 10 diferentes estilos de amarillos. Qué bueno que me estás intruyendo porque yo me quedé creo que en los cafés de los 70, pero no importa. Bueno. Estuvieron de moda hace poco los cafés, ¿o no? Yo sé, pero hablamos de que tu partner, tu media naranja, tal vez está más enterada de esas cosas, ¿verdad que tú? Sí, correcto. Porque ella es un poquito más progresiva. Yo creo que mi esposa es mucho más progresiva que ella. Progresiva, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Porque estuvimos no mucho hace tiempo con ella hablando de colores y eso y estaba... Al día. Uno, dos, tres. Sí. Así es de que, bueno, te sugiero que platiques con ella. Creo que le voy a tener que me echarla durante la cena. Pero sí te digo de que los acentos están muy de moda. Las paredes de diferentes colores. Bueno, yo sé, platicando específicamente de esta persona, que me dijo, ok, pintemos esto así y una pared va a ser un solo color. Ok. Como un acento. Para el contrante. Como un acento. Muy bien. Eso está súper de moda hoy. Y puede ser un color fuerte porque a veces no nos queremos tomar el riesgo de pintar un color tan fuerte o una casa pequeña. Pero sí podemos pintar una casa pequeña con colores neutrales que tenga un acento en un color fuerte. Ok. Eso puede ser una idea. Porque después si lo tenemos que cambiar de color, pues no es tan difícil, ¿verdad? Y no es un espacio tan grande. Porque también los colores demasiado fuertes van a hacer que una casa pequeña se vea más pequeña. Ok. Entonces lo que queremos hacer es darle un color un poco neutral. Finalmente, la iluminación siempre tiene que ser muy buena para hacerlo ver más grande porque también los espacios pequeños con luces que no son muy atractivas o que se ven un poco oscuros van a parecer muy pequeños también. Ok. ¿Verdad? Entonces esa sería otra cosa. Entonces dos efectos de visual, ¿no? Ilusión, ¿verdad? Ilusión óptica en cuanto a colores. También estamos platicando de los muebles. Los muebles muy grandes en espacios pequeños hacen que se vea más pequeño todavía. Entonces queremos usar cosas que sean un poco más contemporáneas, más pequeñas en casas que son pequeñas. Mira, ahora lo que dices de muebles pequeños. El otro día estaba leyendo que parece que en Estados Unidos siempre el patrón ha sido que hemos ido aumentando el tamaño de las casas, ¿no? Sí, sí. Lo que tal vez en los 70, en los 80, por decirte, un promedio de una casa de una familia de tres o cuatro personas eran dos mil pies cuadrados, ahora son cuatro mil, ¿no? Claro, claro. Pero estaba leyendo que parece que por lo menos en Europa hay un, más que nada en los países nórdicos, hay un movimiento a casas pequeñas. Sí, y eso se está filtrando ya acá. Aquí, donde la gente está haciendo como, es una mentalidad minimalista en el sentido de que, o sea, no necesito cuatro mil pies para una persona sola, entonces. No, porque tú sabes, estamos, como lo hemos hecho en shows anteriores, hablando del aspecto de conservación. Correcto. O sea, ¿cuál es el propósito por el cual, si son dos personas, vas a vivir en una casa que son seis mil pies cuadrados? Correcto. No, y hablan, en inglés le dicen, el footprint de CO2, o sea, tu huella de monóxido de carbono. Claro, claro. Te puedo mencionar, por ejemplo, que en la ciudad de Nueva Orleans, una de las firmas de arquitectos más importantes en nuestra ciudad, convirtió un edificio cerca de Poydres en condominio, que antes era comercial, y cada unidad ya no es, por ejemplo, un monitor de agua para todo el edificio, sino que cada quien tiene su propio, y cada quien tiene su propio eléctrico. Obviamente, eso fue un gasto muchísimo más grande, pero eso va a servir como uno de los modelos para decirnos a qué hora del día consumimos más electricidad. Claro. Cuánto consumimos de agua, a qué hora. Entonces, todo eso va a ser un modelo que se va a filtrar desde el punto de vista nacional también, para decirnos desde el punto de vista ecológico qué es lo que estamos haciendo. En Nueva York, como mencionamos en otro show, tú sabes, por ejemplo, el Empire State Building. Sí, correcto. Que costó un montón de dinero. Costó un montón de dinero hacer las ventanas. Pero para evitar, como tú me decías, ese footprint. Creo que la fabricaron allí. La fabricaron allí, las ventanas. Exacto. O sea, no tuvieron que ir de punto A a punto B. Correcto. Hacerlo. Entonces, todas esas cosas tienen que estarse filtrando mucho acá, y en Nueva Orleans estamos viendo ya mucho de eso, ¿verdad? Entonces, eso sería importante. También, obviamente, el consumo de agua y electricidad, ¿verdad? Modernizarlos. No nada más porque vamos a gastar en eso, sí, yo lo sé, pero a la larga vamos a consumir menos y va a ser más atractivo para la gente que quiera comprar, ¿verdad? También, todas esas cosas que son ya vienen hechas de fábricas, las casas modulares. Las modulares, correcto. Que siempre son atractivas, ¿verdad? Obviamente, como dicen en inglés, tú conseguís por lo que pagás. Claro. Si vas a ir a una fábrica que te va a decir, no, te va a costar cinco centavos el pie cuadrado versus una que te va a decir, vale, 100 dólares el pie cuadrado. Claro. En una construcción moderna y nueva, es preferible gastar más porque eso va a ser mejor calidad. Claro. O compras una casa de zapatos, o compras una casa. Claro. A medida que se presenten las modas del 2013, vamos a seguir platicando de eso, pero como te digo, de momento, esas son algunas de las ideas que podemos estar, pues, ya platicando porque nunca sabemos qué es lo que vamos a terminar haciendo dos años después. Correcto. ¿Verdad? Y tú sabes que se nos acaba el tiempo, pero vamos a dejar la interrogante. Sí. Sé que hay un nuevo movimiento en el área de las bombillas, de las LD y no sé qué. Exacto. Estuve discutiendo con un amigo mío cuando estuve de vacaciones, así que la próxima programa se va a hablar un poquito de eso. La próxima podemos platicar de eso, claro. Gracias por la información. Gracias, Miguel, por la invitación. Ya sabes. No se nos vayan, que hablemos, claro, regresa después de estos comerciales. Ya venimos. Hola, bienvenidos de regreso a Hablemos Claro. Este es Miguel Elías, su anfitrión. Vamos a hablar un poquito de esta sección del programa de la Ventanilla de Salud y para esto tengo el placer de tener en el estudio a la coordinadora del programa, Ana de la Garza. Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de estar de nuevo aquí. Qué bueno que regresaste con nosotros. Tú sabes que yo soy uno de los fanáticos número uno del programa. Excelente. Y aunque tú no lo creas, gente llega a mi oficina y los mando y le digo, ¿y no tienen que ser mexicanos y nada? Y les hago el cuento que el primero que llegó creo que fue un antemalteco. Exacto. Pero sí, tienes un fanático aquí y te digo, como dicen por mi país, por borbollones te mando gente. Cuéntame un poquito para la gente que tal vez no saben del programa y sé que hay un programa nuevo, pero vamos a hablar de lo que es la Ventanilla. Ventanilla de Salud es un programa enfocado más que nada a prevención. Salud preventiva, detección temprana de enfermedades y más que nada las personas necesitan opciones. No saben a dónde ir y en qué basamos todo esto. Las razones principales es que las personas no van al médico porque es muy caro. Y entonces hay que ayudarlos a guiarse o navegar este sistema de salud en los Estados Unidos. La segunda de ellas es, el doctor no me entiende ni yo lo entiendo porque me habla en inglés y yo no lo sé. Cómo encontrar un lugar en donde nos hablen el español o tener un intérprete adecuado porque recordemos que no cualquiera puede ser intérprete. Dímelo a mí, por favor, que voy a la corte y se me paran los pelos a veces con lo que oigo allí, pero no importa. Y dejemos que no sea la interpretación correcta, la ética profesional del secreto. Cuando no es un profesional, es un vecino o un amigo, la salud tiene su privacidad. Claro. Y al rato todos los vecinos se enteran de a qué fuimos al doctor. Exacto. ¿Ok? Tú sabes que fulanito tiene, no sé, ay, diablo. Exacto. Y la tercera de las razones por las cuales no vamos al doctor es por el no tengo tiempo. Y hay lugares que abren los sábados. Ok. Entonces, lo que tratamos de hacer es guiar a las personas. Ahora, cosas bonitas de este programa de la Ventanilla de Salud, más que nada para mí son es, primero, aunque estamos adyacentes al Consulado de México y son ellos los que nos proporcionan los fondos, igual que, y estamos muy agradecidos con Greater New Orleans Foundation, porque también nos apoyan con programas específicos, no es exclusivo para mexicanos. Correcto. Estamos abiertos a todos. La finalidad, si bien es cierto, el programa es creado por México, por el gobierno mexicano, es la firme creencia que la salud es un derecho universal. Entonces, nuestras puertas, repito, están abiertas a todo el que la necesite. Una persona que nos está viendo el programa y dice, ok, tengo un problema de X, enfermedad, no sé a dónde ir, ¿cuál es el primer paso? Llamo, voy, me van a enviar a algún lado, vamos a hablar de fulanito. Ok. Hay varias formas en que podemos ayudar. Primero, la Ventanilla de Salud está abierta los lunes y los viernes, de 9 a 4 y media de la tarde. Y cuando tú vas ahí, ahí no hay un médico, ¿no? Ah, bueno, esa es una novedad. Ok. Estamos teniendo diferentes servicios. Generalmente tenemos médicos cuando menos cuatro veces a la semana. Ok. Todos voluntarios. El servicio es totalmente gratuito. Ok. Entonces, llevamos ahí a cabo el examen general de salud para la detección temprana, pero no somos consultorio médico ni somos clínica. No podemos llevar a cabo todos los exámenes que pueden ser necesarios. Si hacemos la detección temprana de la glucosa, si podemos, porque son las dos, vamos a ponernos bien claros. Los problemas principales de nuestra población son alta presión arterial, diabetes o glucosa en la sangre y la obesidad. Correcto. Ok. Entonces, hacemos la detección temprana y lo más bonito es que tenemos la base de datos para nivel nacional. Ok. Dime dónde vives con tu simple código del área, cinco números. Yo soy capaz de entregar de 5 a 12 clínicas que van a recibir a las personas. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Son de costos acorde al ingreso de la persona. Ok. Entonces, eso hace una diferencia tremenda entre la persona que necesita ir a ver al médico y no tiene los recursos suficientes. Ok. Y el ejemplo que te dice de fulanito que ya tiene un diagnóstico, puede ir allí, te da el código postal y tú le dices tal sitio. Exacto. Ahora, la belleza del programa también es que dentro del resto de los días de la semana, como esto está apoyado entre la Fundación de los Médicos de Jefferson y Jefferson Parish Medical Society, estamos en los teléfonos abiertos toda la semana. Ok. Entonces, a través del número telefónico nos pueden hablar y yo puedo hacer la referencia. Dame el número ya que lo mencionaste. Ok. 504-455-8282. Dímelo otra vez. 504-455-8282. Sí. Me mencionaste también, fuera de cámara, de que hay un programa nuevo. Exactamente. Háblame un poquito del programa nuevo. Estamos muy emocionados. ¿Cómo se llama? Perdóname. Ok. Es el reto de la salud. El reto del bienestar. Y estamos haciendo un enfoque holístico. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que tratamos? Ok. El programa ha venido funcionando durante varios años y es cierto que queremos prevención, pero la salud física no lo es todo. Estamos hablando de una salud integral. Estamos hablando de todo lo que afecta a una persona. Entonces, si bien es cierto, vamos a hacer cuatro grupos durante el año, pero necesitamos que las personas se comprometan siete semanas a estar con nosotros guiados y totalmente enfocados en no faltar. ¿Qué es esto? Ok. Empezamos con el examen general de la salud para detección y saber qué va a pasar. Continuamos y esto es otra de las cosas hermosas del programa. No inventamos el hilo negro. Ya hay muchas personas allá afuera que nos ayudan. Hay muchas otras instituciones sin fines de lucro y quiero agradecer a LSU AG Center porque ellos son los que nos van a proporcionar el enfoque de la nutrición. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a enfocarnos específicamente cada una de las siete semanas con una clase. Vamos a decir, tenemos niños, ¿qué es lo ideal de darle al niño en lugar de toda la comida chatarra que generalmente hay? Correcto. ¿Y por qué tomamos más que nada la madre de la familia? Porque es la que compra las cosas. Si no las compra en el supermercado, no se comen en la casa. Así es. No vamos a discriminar a los caballeros. Son bienvenidos, por favor. A mí me gusta el supermercado. Mi esposa te puede decir. Entonces, bienvenidos a los que gusten. Mismo teléfono, háblennos y les podemos decir cuando los cursos. No empezamos ni en enero, sino hasta finales de febrero, porque como bien sabes, es imposible manejar en esta ciudad. No, 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 esto es una locura. Entonces, una vez que nos pasen todos los... Los festivales, carnavales, juegos, etc. Exacto. Entonces, sí, ya podemos empezar. Nos vamos a bajar, basar también en ejercicios. Pasamos desde los aeróbicos, desde las bandas elásticas, desde el ir a caminar. Muy bien. Aquellos, porque respetamos a todos, dependiendo del grupo, si alguien quiere practicar y conocer lo que es la yoga, la vamos a tener. Meditación, es porque otra de las partes importantes de hoy en día en la sociedad es el estrés tan grande en el que vivimos. Eso es correcto. Entonces, cómo relajarnos, cómo quitar ese estrés. Y si bien es cierto, es divino tener una mascota, a veces es imposible cuidarla. Eso es correcto. Entonces, nos estamos apoyando también con la cooperativa de los agricultores latinos y vamos a tener jardinería. Mira, qué fantástico. Le voy a enseñar a la gente cómo hacer lo que hablábamos en el segmento anterior. Exactamente. Y más que nada, vamos a regalar plantitas. Ay, qué bien. En el caso, como nos estamos yendo mucho a nutrición, van a ser plantitas de las mismas que utilizamos para la comida. Ok. Va a ser algo muy bonito porque al final del programa vamos a volver a hacer este chequeo de salud. Vamos a ver cómo aprendimos a alimentarnos mejor. A saber, inclusive, tenemos tours programados por los supermercados. Vamos a enseñar a las personas a leer la etiqueta. Qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Y por qué a veces es preferible comprar esto a esto otro. En el caso de las frutas y los vegetales, saber qué tan importantes es incluirlos en nuestra dieta y que pueden ser desde los frescos, los enlatados y los congelados. O sea, la variedad está ahí, cómo combinarlos. Una ensalada de fruta nada más para un pequeño adelanto de lo que hacemos con la clase de nutrición, con unas rebanaditas delgaditas de lo que viene siendo la hoja de la menta, cambia el sabor impresionantemente y es fresca. Yo soy testigo de eso. Tú sabes que yo voy a un restaurante local, que no puedo decir el nombre, ¿verdad? Ajá. Hacen como una ensalada, puedo decirte, caprèche. Entonces ponen como en una tostadita, te ponen el queso mozzarella fresco, una rajita de tomate bien finita y te le ponen una hojita de menta y te le echan balsámico. Balsámico. Dios santo. Mira, puede estar 200 grados afuera. Sí. Tú te comes eso y te refresca una cosa, es mejor que tomarte hasta un vaso de agua fría, te comes eso y es como que, wow, increíble, ¿no? Sí, definitivamente. Pequeños detalles como cosas que ya tenemos en la cocina, la canela, qué tan beneficiosa puede ser añadiendola en la comida. Y si a esa ensalada de frutas que hablábamos le agregamos canela, muchas veces no se requiere ni siquiera el azúcar. Que es tan dañina, de verdad. Y los refrescos, Dios santo. Yo el otro día estaba viendo para una de los huracanes que fue hace tiempito que salimos y fuimos a la fábrica o al museo de una compañía de refrescos muy famosa en todo el mundo. Y entonces, después me puse nada a leer y la cantidad de azúcar que tiene una lata de cola. Dios santo. Es impresionante. Entonces tú dices, claro, te tomas una, no la sientes. Entonces, a veces que andas corriendo, comida chatarra, arrancaste, bueno, paraste en X sitio, cogiste el desayuno rápido, después te agarró no sé qué, cogiste en el otro sitio el almuerzo rápido. Y ya nos cogió tarde y cuando vienes a verte metiste tres comidas rápidas, te metiste tres refrescos en el día. Olvédate, lo que te metiste fueron 10,000 calorías. Definitivamente y hablando, o sea, también de eso vamos a enseñar a las personas al presupuesto en la comida. Excelente. Porque a veces pensamos que comer saludable es comer sin sabor. O caro. O muy caro. Exactamente. Y vamos a enseñarles que las recetas que nosotros proponemos primero son buenas, por eso cada receta va a ser con una degustación. Las vamos a dar a probar a nuestros grupos. Qué excelente. Y vamos a enseñarles también de que esto costó tanto, que sepan que el presupuesto familiar no se va a ver afectado, pero lo que sí vamos a afectar y muy positivamente es la salud de la familia. Ahora, decíamos que no discriminamos a los caballeros, que va enfocado a las damas. Y la idea de nosotros, y que me perdonen todas las damas que nos oyen, pero nos encanta el chisme. Entonces, en cuanto veamos a nuestra amiga que tiene más energía, está bajando de peso y se siente mejor, ¿qué estás haciendo? Exacto, cuéntame. Sí, cuéntame, platícame. Entonces, nuestra idea al final es que también... Te veo más contenta, cuéntame. Ay, es que, o sea, es una emoción de saber que desgraciadamente no nos hace felices que nuestro estado esté en los primeros lugares de obesidad y sobrepeso. Entonces, el tener un programa como este, o sea, da hasta energía. Así es. El hacer ejercicio, o sea, quita todas esas toxinas del estrés. Entonces, todos los beneficios que vienen alrededor, no es lo mismo un padre estresado, con mala alimentación, que el niño quiere venir a jugar y hazte a un lado. Que un padre que ya está relajado, que se acerca el niño, el problema no se va a ir. Claro. Pero lo podemos enfrentar mejor. Correcto. Entonces, es la actitud hacia la vida. Se nos acaba el tiempo, cuéntame, dime, dirección, teléfono otra vez y cuándo comienza. Ok, empezamos la última semana de febrero, pero hay varios grupos, por lo tanto, pueden localizarnos en el 504-455-8282. El programa Ventanilla de Salud, lunes y viernes, está dentro de las oficinas del Consulado de México, en el 901 de Convention Center Boulevard. Y estamos lunes y viernes en esa ubicación física, pero durante la semana, en el teléfono, continuamos dando la información. No, vacunas de la gripa, por favor, mi último mensaje, tómenlas, somos estado de alto riesgo. Correcto. Nadie quiere estar en el hospital dos semanas intubado. Correcto. Y está la oportunidad ahí. Ajá, podemos apoyarlos también en eso. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Quedas invitada cuando quieras regresar a este tu programa. Muy amable. Y te deseo suerte con la Ventanilla y con el programa nuevo. Gracias. Y regresa para que nos cuentes. Claro. ¿Verdad que sí? Gracias. No te vayas que ya regresamos después de estos comerciales. Ya venimos. Hola, bienvenido de regreso a este su programa Hablemos Claro. Yo soy Miguel Elías y soy su anfitrión. Voy a hablar un poquito de los problemas de salud que enfrentamos, de salud mental más que nada, y cómo la parroquia de Jefferson tiene una oficina, específicamente la Autoridad de Servicios Humanos de la parroquia, donde pueden ayudar a aquellas personas que tengan necesidad. Para hablar de esto, tengo el placer de tener en el estudio a la psicoterapista de niños y de familias de esta oficina, la señora Zoraida de Sousa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gracias por tenerme aquí hoy. Es para mí un gran placer poder hablar contigo sobre los servicios que ofrecemos, igual nuestra misión y filosofía contigo y obviamente con tu público. Gracias. Mira, vamos a empezar un poquito, antes de entrar directo a lo que hacen ustedes, háblame un poquito del ambiente, del panorama mental o de salud mental de nuestra área, del área metropolitana de Nueva Orleans. Ok. Estamos hablando fuera de cámara que hemos notado que, afortunadamente, estamos perdiendo fondos y hemos visto muchas clínicas y hospitales que, afortunadamente, han tenido que cerrar sus camas psiquiátricas. Y eso, obviamente, ha causado que veamos más actos violentos en la comunidad, porque hay muchas personas que no están recibiendo su tratamiento adecuado de salud mental y tampoco no están teniendo acceso a sus medicamentos. Obviamente, al surgir este, eso me imagino que crea una necesidad en el área, ¿no? Claro. Y la respuesta de la parroquia son ustedes, ¿no? Sí. Nosotros nos hemos convertido el punto central de entrada para niños, adolescentes y adultos que estén buscando tratamiento para enfermedades de salud mental, problemas o trastornos de adicción con el alcohol, las drogas o con compulsiones hacia hacer apuestas. Igual, también ofrecemos servicios y apoyos para las personas que tienen incapacidades de desarrollo. ¡Guau! Hálamo un poquito, mencionaste de apuestas, ¿no? ¿Cuáles son, tal vez, unos síntomas, signos que una persona puede, un familiar puede observar en el otro? Mira, tal vez esta persona tiene un problema. Ok. Es una muy buena pregunta, porque algunas veces uno no se da cuenta, pero es cuando tú notas que la persona tiene un empleo, pero ya no está yendo al empleo, ya no puede hacer las cosas que hacían anteriormente, porque se están dedicando más tiempo al casino, por decir, y las cuentas no están siendo pagadas, porque la plata se está perdiendo en las apuestas. Pueden notar irritabilidad, muchos cambios de emoción o ánimo, dependiendo si tuvo un buen día o un mal día. En cuanto a los niños, ¿cuáles son, tal vez, las situaciones más comunes de niños? ¿Depresión? ¿Qué más? Sí. La mayoría del tiempo vemos padres con muchas preocupaciones sobre que mi hijo está molesto, siempre está irritado, tiene muchos problemas en la escuela, no sé qué hacer, trato de corregirlo, pero no se dan cuenta que lo que está pasando es que ese enojo tiene una fundación que puede ser causada de la depresión, ansiedad o hasta una deficiencia de atención y hiperactividad. Y eso es lo que pasa, que algunas veces nosotros nos enfocamos tanto en lo negativo y lo que las maestras nos dicen o las otras personas nos dicen y no nos enfocamos en qué es lo que está sucediendo o cómo podemos guiarlos y también cómo disciplinar de una manera que promueve que se sientan que, como te explico, que promueve algo positivo, en cambio algo negativo. Darles opciones, ayudarles a resolver cómo pueden tomar mejores pasos cuando se sienten depresivos, ansiosos o cuando notan que somos hiperactivos. Una pregunta, y en cuanto a familia per se, o sea, ¿se le puede dar un diagnóstico a una familia en general? O sea, que llegue el papá, la mamá, que todos tengan problemas. ¿Pueden ir como familia a buscar ayuda? Oh, claro que sí, claro que sí. Yo pienso que para uno ver el mejor progreso es fundamental trabajar en la familia. Si tú me traes a un niño, digamos que el niño tiene depresión o ansiedad o cualquier diagnóstico, si solamente trabajo con el niño y no me acerco y me enfoco en la familia, sé que no voy a alcanzar las metas que la familia quiere, porque los cambios vienen por mamá y papá, la familia, porque ellos sí tienen el poder de hacer unos cambios para el niño o la hija. Yo quisiera hacer un comentario que muchas veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, en nuestra sociedad, voy a hablar específicamente de la sociedad hispana, el problema mental te a veces mira como algo penoso o como algo que no es real porque no se ve, o sea, no ves la cortada, no ves las puntadas, no ves la sangre, no ves el moretón, no ves el yeso. Pero corrígeme si estoy incorrecto, o sea, un problema de depresión, un problema de ansiedad, son enfermedades diagnosticadas y tratables, ¿correcto? Correcto, correcto. Y tratables con medicinas, terapias físicas, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Dependiendo de la severidad, de por cuánto tiempo lo has tenido, nosotros hacemos obviamente las evaluaciones para determinar y darte buenas recomendaciones y permitirte que tú te sientas que, ok, no me están forzando esto, me estás dando suficiente información y guías para que yo tome una buena decisión. Porque hay situaciones donde podemos decir, ok, tienes depresión, pero podemos comenzar con terapia primero y ver cómo respondes a la terapia. Si vemos que no estás progresando y tú te sientes igual, podemos hacer la combinación de terapia con tratamiento médico, con la psiquiatra, o podemos comenzar con la psiquiatra, pero les damos las informaciones, los beneficios de las decisiones que ellos tomen, para que ellos se sientan también seguros y también que tengan la confianza que ellos pueden tomar sus propias decisiones, ser independientes. Una persona que nos esté escuchando hoy y diga, fíjate, yo creo que estoy medio depresivo, o yo no me siento bien, pero no sé lo que me pasa, o sea, no puedo decirte, me siento raro hoy, o me he sentido medio, como dicen en inglés, down, triste, y no sé por qué, pues no tengo ningún problema. O sea, ¿cuáles son lo que la gente debe...? La pregunta es esta, o sea, que pueden estar pasando por una situación y no se dan cuenta que están pasando por una situación depresiva, o de ansiedad, o de problemas psiquiátricos. ¿Qué es algo que tú le puedes decir a la gente que diga, mira, si te sientes... ¿Cuáles son los síntomas? Así, así, asado, puede ser que tengas algo. Claro, es una muy buena pregunta, y una de las cosas que yo siempre le recomiendo a las personas es una combinación de cosas. Si no sabes lo que te está causando el estrés, o que te está trayendo, que te haga sentir deprimida, también es bueno que también consideres tener segundas opiniones, pero primero ve primero al doctor, porque también puede haber una causa médica, puede ser un problema de la tiroides que te está causando, que te sientas de caída, me imagino con problemas de sueño, falta de apetito, cosas así. Entonces el doctor que sabe más sobre esos temas puede confirmar si hay una condición médica y la podemos tratar y tu ánimo cambia, porque ya obviamente los químicos están todos ya balanceados. O puede ser que no, no hay ningún problema médico, entonces sentémonos y comencemos a hablar. Entonces te comienzo a preguntar a ti sobre las áreas donde me enfoco de depresión. Entonces te comienzo a preguntar la frecuencia, cuánto tiempo ha durado, ha habido alguna cosa que ha cambiado recientemente, entonces comenzamos a poner las piezas. Es increíble el diálogo, ¿verdad? El poder sacar las cosas de adentro de la botella es maravilloso. Mira, háblame un poquito entonces específicamente de ustedes. ¿Cuáles son los servicios específicos que ustedes ofrecen? Ofrecemos varios servicios. Tenemos servicios de terapia individual, terapia en grupo, terapia en familia, tenemos tratamiento intensivo dentro del hogar para terapia de familia si es necesario. Ofrecemos evaluaciones psicológicas, tratamiento psiquiátrico, asistencia y apoyo para buscar trabajo y también obtener vivienda y también asistencia dentro de la vivienda. También ofrecemos reposo de crisis y reposo de recreación para los niños y los adultos. Háblame, pero nada más que te interrumpa, porque lo vi en mi nota. ¿Reposo de crisis y reposo? Recreacional. Explícame un poquito de eso, ¿qué es eso? El reposo recreacional es algo maravilloso que muchos niños sacan un gran beneficio, porque afortunadamente mamá, papá o a veces solamente un padre está en casa y no puede aportar actividades sociales para que puedan desarrollar esa área o esa rama social de entre ellos y permiten que tengan un escape también, porque puede ser que las cosas en la casa sean muy pesadas. Entonces, este reposo recreacional es, alguien viene y los saca, los lleva al zoológico, los puede sacar al teatro, al parque, o un montón de lugares recreacionales. Sí, para que la pasen bien y se motiven también para que digan, wow, tengo algo positivo para mirar este fin de semana. Ahora, el reposo de crisis es cuando algunas veces hay mucho conflicto dentro de la casa y queremos que los miembros de la familia y la persona que está en crisis pueda tener un momento de como separarse para poder recargarse, porque no están en ese momento ahí listos para en realidad resolver el conflicto que está causando el problema. Y de ahí también ofrecemos servicios de crisis después de horas. Eso significa que 24 horas al día, 7 días a la semana, cualquier persona que esté en crisis puede llamar a la línea de crisis. No necesitan ser un paciente de la clínica, pero si eres un paciente de la clínica, ya sabes que puedes llamar a esa línea y ellos van a ir a evaluar y a apoyarte. Regálame ese número de teléfono. Es el 504-832-5123. Repito, 504-832-5123. Es el de crisis. Y si quieres hacer una cita para verte a ti o con un profesional. Claro, si tienes preguntas y quieres hacer una cita, puedes llamar al 504-349-8832. Dímelo otra vez. 504-349-8833. Dije 32, pero quise decir 33. Ok, perfecto. Y tú eres, y tu función dentro del programa, ¿cuál es? Yo hago terapia de hablar con los niños, los adolescentes y los padres. También me he ofrecido ayudar a personas que están buscando tratamiento de salud mental, pero encuentran barreras por lo del idioma. Entonces, yo les digo a ellos que si llaman a la clínica, mi extensión es el 126. Y simplemente me dejan un mensaje, yo devuelvo la llamada o lo conecto con la persona que es correcta para que los pueda guiar, les pueda comenzar a tomar los pasos para que reciban los servicios. Ok, se nos acaba el tiempo, pero quiero que me digas por último la ubicación exactamente. ¿Dónde están ustedes ubicados? Ok, estamos localizados en dos lugares. Estamos en los dos bancos, en el este y en el oeste. Aquí en el este estamos en 3616 South I-10 Service Road. Y en el oeste estamos en 5001 West Bank Expressway. Ok, una es en Metre y la otra en dónde? En el West Bank, en el oeste. En el oeste, ok. En Marrero. En Marrero. Ok, muy bien. Y el número de 504-349-8833 es para ambas oficinas. Exacto. Ok. Bueno, Soledad, gracias por estar con nosotros. Gracias por la información. Y nada, quedas invitada. Me parece que esto es un área que deberíamos explorar mucho más y hacerle conciencia al público de que, hey, es cierto, estos son problemas reales de salud que todo el mundo podemos pasar por ellos. Exacto, estoy de acuerdo y espero que las personas escuchen el mensaje y sepan que hay servicios y apoyo disponibles para ellos cuando estén listos. Perfecto. Gracias, gracias por la información y quedas invitada. Gracias. No se nos vayan que regresamos de puestos comerciales. Ya venimos. Hola, bienvenido de regreso a este su programa Hablemos Claro. Les habla Miguel Elías, yo soy su anfitrión. Vamos a hablar un poquito de los eventos que están pasando en nuestra comunidad y para esto tengo el gusto de tener en el estudio al señor Rafael Sadi. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Efectivamente, Miguel. El mes de febrero, fíjate, es como El Salvador y tú eres de El Salvador. Es un mes chiquito, pero está lleno, lleno de actividades. Comenzamos primero y sabemos que al 13 de febrero es Mardi Gras, el día Fat Tuesday como lo conocemos. Seguido con el 13 de febrero que ya es el miércoles de ceniza. Ah, y no nos olvidemos, el 14 de febrero, día de los enamorados. Así que no nos olvidemos de las flores, los confites, la cena, porque queremos quedar bien. Y siguiendo con los eventos, Miguel, pues tenemos febrero 15 que la organización local va a tener su reunión para poder ya planificar los eventos finales del 2013. Pero después de todas estas actividades, Miguel, febrero 16, Unidad Hispanoamericana les invita a la coronación de la señorita Ecuador. Eso se va a llamar febrero 16. Al final de este programa voy a dar unos números donde ustedes pueden llamar para más información. Y entonces, pues, seguimos con Unidad Hispanoamericana, marzo primero. Es cuando se presenta el cóctel de las señoritas Unidad Hispanoamericana que están concursando. Para que no nos confundamos, el cóctel es marzo primero, el certamen es abril 27. Ahora, para este cóctel se va a llevar a cabo aquí en el Kenner Heritage Hall. Y se van a estar presentando a señorita México, señorita Guatemala, señorita Honduras, señorita Nicaragua, señorita Colombia y señorita Ecuador. Por primera vez tenemos a alguien del Ecuador. Así que estamos muy contentos. Y para cerrar el mes, Miguel, marzo 2. No nos olvidemos de votar. Ahí están las votaciones para representantes a nivel estatal. Este es un derecho que tenemos, es un privilegio que tenemos. Debemos de aprovecharlo para que la comunidad, para que como comunidad, Miguel, nos tenga a respetar. Así que, por favor, no se olvide de votar marzo 2. Y con esto, Miguel, termino lo que tenemos para el mes de febrero. Y hasta la próxima, Miguel. Muchas gracias. Gracias por la información, Rafael. Muchas gracias. Y ya vemos a la próxima, si Dios permite. Gracias. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares en este día. Esperamos que el programa les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Me despido, Miguel Elías. Gracias. 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 Gracias.